La instalación de mosaicos en el Paseo Baquedano ha llamado la atención de quienes transitan por este céntrico y emblemático sector de nuestra ciudad. Al inicio y al término del paseo encontramos el diseño del emblema de Iquique, confeccionado con madera, metal y mármol celeste. Frente a la Casa Municipal de la Cultura hay una lira. También en otros puntos hay geoglifos, todos diseñados por el fotógrafo Ricardo Aros. Además se han instalado peldaños en los frontis de las casas para facilitar los accesos. Se retiraron los ficus, que son una especie arbórea que no están incluidos en el proyecto, que solo contempla palmeras, ocho por cada cuadra instaladas en forma lineal. A su vez hay un trabajo para soterrar el cableado eléctrico en la zona típica de Iquique. Bueno, nosotros tenemos ya la experiencia con conversaciones con la empresa Elisa, con la bajada del tendido eléctrico y también de las telemocaciones en las tres primeras cuadras, que abarca desde Thompson hasta Seger. Tenemos la posibilidad, bueno, hay conversaciones con el mismo alcalde y el director, con las empresas que pueden dar término a las gestiones que queremos realizar. Hasta el momento se trabaja en el confinado de piedra en cuadrados de 7x7 que demarca la taza de las palmeras. También se instalan los guardapolvos de los faroles con postes de madera y preparan las calles de madera también de Sirari para el pulido y el barniz final, que le dará una estética diferente al paseo, que contará con asientos, sombraderos, bebederos y basureros. Todo especialmente diseñado para que este paseo pueda ser terminado el primer semestre del año 2017, plazo que se ha dado el alcalde Mauricio Soria para terminar con esta obra, que inició como recuperación de nuestra identidad por el ex jefe comunal Jorge Soria Quiroga.